De primerísima actualité, los murciélagos, Iñaki. Sí, hombre, sí, los murciélagos. Murciélagos. Criaturas fascinantes, ¿eh? Con muy mala fama por aquello de que si te mueren te transmiten la rabia o te convierten en vampiro. Lo de la rabia ni tan mal, pero convertirse en vampiro, por lo que han subido los alquileres de los castillos, eso es una ruina, hombre. Seguro que todos habéis levantado esta mañana preguntándoos ¿cuál es el murciélago más bello de Estados Unidos? ¿Pero es uno en concreto? Sí, 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 pues lo vais a saber. ¿Es uno? Lo tenéis que adivinar vosotros. Os voy a enseñar a tres murciélagos. Uno de ellos, o ellas, es el ganador. Y los otros dos son finalistas. Muy bien, Iñaki. Es que había una votación. Tú eres como el investigador de los duendes, ¿eh? Sí. No dices nada sin asegurarte. Soy Fran de la jungle. No van a saber ellos si son guapos o no, como son ciegos. Así lo sabe, lo que pasa es que disimula. Falsa humildad. Por el oído. Bueno, el primero es Nosforatus. Mirad qué bella criatura, ¿eh? Qué ojitas más deliciosas. Ah, sí. Qué nariz más cookie. Qué colmillitos más apetecibles. Qué pelazo, Nosforatus. Sin duda es bellísimo. Pero ojito a Shakespeare. Qué cosita más mona, ¿eh? Decidme que no os habéis enamorado de esos ojitos tímidos que te están diciendo quíreme, ladrón. ¿Le has puesto tú los nombres? Sí. Nuestro último candidato... Son reales, son reales, ¿eh? Y nuestro último candidato, cuidado, candidata en este caso, es Barbie. Esta murciélaga rubia que posiblemente es la cosa más bonita que habéis visto jamás. Barbie, muérdeme y pégame tu rabia, lo que quieras, ladrona. Sí, pero es rubio natural. Eso es muy importante. Sí, hombre. ¿No ha visto un murciélago rubio? Sí. Bueno, vamos a jugar. Bueno, si no... Rubia de bote. Alas... Bueno, da igual. Pero hay que decir, y esto es muy importante, que no nos lo hemos inventado nosotros. No, no. Es que en Estados Unidos hacen esto. Es un concurso real. Hacen un concurso y estos son los nombres reales de estos murciélagos que compiten en el concurso de belleza de murciélago más bonito de Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es el que más os gusta a vosotros? Hombre, yo nos foratus. ¿Nos foratus? Sí. Yo Barbie de calle. ¿Sos foratus? Yo digo el del medio. ¿Sasphir? Valería tira para la rubia, eh. Hombre, es que tu pieza que es natural, no le da el sol prácticamente y tiene ese color. Pero escucha... Yo tengo que ponerme lejía y estar ocho horas tumbada. No, pero esta Barbie ya es un poco Barbie superstar, la de la canción. Sí. Ha pasado, esta ha estado... Lo fue todo. Estuvo saliendo con Angus, el de dos hombres y medio. Y con el conde Drácula. Bueno, y el murciélago más bello es... ¡Ahí lo tienes! ¡Sasphir! ¡Vicky! ¡Anda! Hombre. ¿Cómo no te vas a enamorar de esas orejas? Como Camila Parker Bowl, te enamoras. Ahí está. Te enamoras. Cuando ves esas orejas te enamoras. Bueno, hablemos de... Ah, ya. ¿Ya está el murciélago? El murciélago, ya. Os puedo dar un dato. Claro. ¿Sabéis si los murciélagos seguían por su eco? Eso lo sabe hasta un niño de primaria. Es que se lo contaba a mi hija. Claro. ¿Y qué te ha dicho? En un libro estamos ahí aprendiendo. ¿Y lo ha flipado? Flipado las dos. Yo no lo sabía. Y tú esperabas que lo flipásemos igual nosotros. No, creía que no lo sabíais. ¿Lo sabíais? Y que las jirafas duermen con el cuello para atrás. Mira, eso no. ¡Hijo, madre! Oye, pásame el libro cuando se lo acabe, Federica. Vale. Muy bien. ¿Algún otro dato? No, no, ya para. Que los elefantes no pueden saltar. Los elefantes, ¿sabéis que se llaman con su propio nombre? Y están diciendo el nombre Mije. Ah, sí. Pero en su idioma, ¿no? En su idioma, de trompa. De trompa se llama. Ponen... Bueno, miradlo, miradlo. Yo ya sabéis que os dejo datos. El paquidermo. Y luego... Que hay días que querría irme a dormir a la cama en esa casa. Entre elefantes no se pisan la trompa. No. Eso ya desconozco. Ya está el rabo todo es elefante. Hablemos de Celebrity You.